Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Vamos a buscar la palabra en Mateo 26, capítulo 26, versículo 33 al 35. Cuando todo lo tenga, me dicen amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. No hay otro como Dios. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Gloria a Dios. Dios. Leemos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió Pedro. Le dijo, aunque todos se candalicen de ti, yo nunca me candalizaré. Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios, porque bendita es, Padre. Sigue glorificándote en una manera especial, Dios. Aquí estoy, Señor, Padre, solamente un humano, Dios. Padre, con defectos, Señor, y con toda virtud, Padre, que tú has dado, Dios. Estoy en tu mano, Señor. Úsame conforme a tu voluntad, Dios. Dios, dame palabra tuya, no palabra de hombre, Dios. Todo emocionalismo, Padre, lo ato y lo ligo en el nombre de Jesús. Toda mente contraria a la voluntad de Dios, lo ato y lo ligo en el nombre de Jesús. Todo espíritu de chisme, todo espíritu de contienda, lo ato en el nombre de Jesús. Todo plan que se quiere levantar en contra de la voluntad de Dios, en este momento lo declaro inoperante. Toda mente cautiva, la declaro libre. Todo pensamiento diferente, lo declaro cautivo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Puse por título de esta predicación, Hay perdón en Jesús. Hay perdón en Jesús. Nosotros, los seres humanos, somos imperfectos, fallamos. De por sí, por la naturaleza humana, somos traicioneros. Somos personas que no somos legales. Por cuanto hemos leído esta palabra, de que Pedro y su discípulo le dijeron al Señor que nunca lo negarían. Pero lo bueno de esto es, que hay perdón en Jesús. Veremos, si nosotros, en verdad, somos creados a la imagen de Dios. Y practicamos lo que Dios dice en su palabra, o el mandamiento que Jesús trajo en su palabra. Nosotros, los seres humanos, tenemos que estar atentos a lo que Dios nos dice. Tenemos que estar en la búsqueda, en la oración, en el ayuno, en la congregación, congregándonos todos, leyendo la palabra, orando y ayudando. Cuando nos descuidamos de esta práctica, de estos ejercicios, atendemos a menguar. A lo primero, cuando nos convertimos a Dios, y llega Dios con poder en nuestra vida, le decimos, Dios mío, si es de yo fallarte, mejor que me muera. Pero a través del camino, nos damos cuenta que no fue así. Porque le vamos fallando a Dios, y no nos hemos muerto. Y le pedimos perdón a Dios, cuando fallamos, y Dios no perdona. Cuando hacemos cualquier cosa, Dios no perdona, porque hay perdón en Jesús. Pedro, como ya algunos conocen la historia, este hombre, a lo primero, no quería que Jesús muriera. Cuando Jesús está hablando con su discípulo, y le dice, es necesario que yo muera, tengo que morir. Pedro sale y le dice, no maestro, que no te acontezca tal cosa. O sea, demostrando de que le amaba, demostrando que no quería que él pasase aquella situación, porque lo quería. Pero Pedro ignoraba que había un propósito en que Jesús muriera. Por eso Jesús le reprende automáticamente, y le dice, quítate de delante de mí, Satanás. No era Pedro que lo estaba diciendo, era el Espíritu que lo estaba usando a él, en ese momento, para que Jesús no muriera. Hay momentos que vamos a reprender a alguien, y no es perfectamente a la misma persona que le estamos diciendo lo que le estamos diciendo. Es al Espíritu que está en la persona, para que obedezca el mandato y la autoridad de Dios. Gloria a Dios, voy a cambiar el micrófono. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, Dios es así con nosotros. Cuando hacemos algo malo, Dios nos reprende. Jesús reprendió a Jesús. Perdón, Jesús reprendió a Pedro. Pero Pedro no se enchimó con Jesús, porque él les reprendió. Aunque él no lo entendiese, él se humilló y se sumergió. Pero después, más adelante, que llega la situación en Pedro, cuando agarran a su maestro para ser crucificado, y le hacen la pregunta a Pedro. Le decían, ¿tú eres uno de ellos? Decía Pedro que no. Tres veces lo negó y dijo, no lo conozco. Rotundamente dijo, no lo conozco. O escucha, a un hombre que se le reveló que era Cristo. En una ocasión, Jesús lleva a su discípulo a una ciudad que le llaman Felipo, y lo pone a ellos y le dice, y le pregunta, ¿quién dice los hombres que yo soy? Uno dice que Elías, otro dice que un profeta, otro dice que Juan, y Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y Jesucristo le dice, no le diga a nadie, Pedro, porque esto no te lo reveló sangre ni carne. Un hombre que sabía quién era Jesús, después, más adelante, lo niega. Un hombre conociendo y viendo lo milagro que Jesús hacía a través del poder de Dios, y dice que no lo conocía, porque llegó un momento que estaba intentando contra la vida de Pedro. Por eso Jesús le dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Y el que quiera salvar su vida, la perderá. Pedro defendió su vida. Él pensaba, si digo que lo conozco, me van a agarrar a mí también, me van a crucificar. Yo no conozco a este hombre. Hay momentos que vamos a negar a Jesús, pero escucha esto, hay perdón en Jesús. Si vamos ahí mirando, cuando Jesús resucitó, a quien fue el primero, uno de los primeros que buscó y comió peces con Él. Porque cuando nosotros estamos en el Espíritu de Dios, cuando estamos caminando como Dios quiere y tenemos el amor de Dios, no hay nada que no podamos perdonar. No hay ofensa que no podamos perdonar. Pero es cuando caminamos como Dios quiere, cuando estamos en una búsqueda, cuando estamos en oración, cuando estamos en ayuno, cuando estamos en lectura. El poder de Dios toma el control de toda emoción y de toda carnalidad y tú no tomas nada personal ni nada a la ligera. Tú empiezas a entender el plan de Dios. Aunque algo no te agrade a ti y tú sabes que es justo delante de Dios, tú te vas a sentir bien y lo vas a aceptar delante de Dios. Mira esto. Hay un hombre que le llamaban Juan. Juan, tremendo en Dios. También este hombre pasa por una situación bien difícil y niega al maestro, duda del maestro. La palabra en Mateo 11, del 1 en adelante, pero voy a leer Mateo 2, 3. Dice, al orijo Juan en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de su discípulo para preguntarle. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Escucha esto. Juan, un hombre que tuvo una experiencia palpable con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Porque cuando Juan saludaba, cuando Juan bautizaba a Jesús, corporalmente dice la palabra que descendió el Espíritu Santo como paloma. Y escuchó la voz del cielo que le dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y vio a Jesús. Porque antes de eso, él le dijo a su discípulo, de este era el que yo le hablaba. Él es antes que yo. Ve, pero Juan nació primero que Jesús. Cuando María queda embarazada, ya la mamá de Juan, Elizabeth, tenía seis meses de embarazo. Y dice este hombre, él era primero que yo. Me imagino que esos discípulos no entendieron lo que Juan le decía, porque ellos saben que nació primero. Pero Juan había entendido que él era el verbo. Que él era el verbo de Dios encarnado. Y aún Juan, sabiendo que era el verbo, estando en la experiencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dudó si era Jesús o no. Si eso era esa persona que tienen esa experiencia gloriosa con Dios, ¿qué sería nosotros que no estamos ni a la mitad de esa gloria de esos hombres? Vamos a negar a los hermanos, vamos a negar a nuestro pastor, vamos a negar a quien tengamos que negar. Porque cuando no estamos en una búsqueda constante, la carne toma el control. Y no entendemos nada. Nosotros negamos a Dios en cada momento, cuando le fallamos. En cada segundo le fallamos. Cada momento le fallamos a Dios. Pero la palabra de Dios dice en Salmo 103.8 A veces hacemos cosas aberrantes para morir instantáneamente. A veces estamos en el púlpito aquí, que si Dios usara la justicia y usara la rebelión y usara la ira como Él la usaba antes, cayéramos muertos. Pero su misericordia es grande, su misericordia es eterna, porque misericordioso es Jehová, lento para la ira. O sea, dice no que no viene la ira, la ira va a venir, pero es lento. Porque paciente es Dios para darnos la oportunidad para que nos arrepintamos. Por eso es que Dios trae la palabra para que nos arrepintamos. La palabra dice que aún hay esperanza para los que están entre los vivos. Nosotros estamos entre los vivos y tenemos la esperanza. Mientras estemos vivos, hay esperanza para confesar nuestro pecado. Él lo dijo en 1 Juan 1.9 Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. O sea, amigo que está aquí, amigo que no conoce de Dios, el amigo que no ha conocido a Jesús, no importa que grande haya sido tu pecado. Hoy, en este momento, tiene la oportunidad de arrepentirte y confesar tu pecado. Gloria a Dios, mi alma adora a Dios. Vamos a leer la palabra en San Juan 21 en adelante. Quiero que, por favor, la lean ahí. Voy a estar leyendo. Pongan atención y leyendo allí. Mira esto. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro, entonces corrió, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al maestro, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Pongan atención a esto. No es correr, no es llegar. Y llegó primero al sepulcro, dice el otro discípulo, el que Jesús amaba, llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, se detuvo, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Él corrió, él le pasó a Pedro, él llegó primero, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en el lugar aparte. ¿Qué sucede con esto? Pedro, el hombre que negó a Jesús, cuando se da cuenta que el maestro ha resucitado, Él corre, corriendo, caminando hacia la tumba. ¿Por qué? Eso me da a mí entender que Pedro tuvo un arrepentimiento. La misma palabra lo dice. Cuando él negó a Jesús, dice la palabra, que lloró amargamente. Porque él entendió que había negado a su maestro. Cuando negamos a alguien, y después nos arrepentimos, o hablamos de alguien. Cuando hablamos de un hermano, estamos negando a Cristo, Jesús lo dijo. Jesús dijo que el que le niegara a él, agua, se lo niega a su discípulo. El que le dio de beber a un discípulo, se lo dio también a él. Por eso fue que Pablo pasó lo mismo cuando Jesús le pregunta, ¿por qué me persigues? Él no perseguía a Jesús, pero perseguía a la congregación, perseguía a los hermanos. Y cuando nosotros hablamos de un hermano, estamos hablando de Jesús. Lo estamos negando. Cuando escuchamos un comentario, y de una vez tomamos el teléfono para llamar, estamos hablando de Jesús. Nosotros tenemos que tener cuidado lo que decimos con nuestra boca. Cuando criticamos, cuando murmuramos a un hermano, cuando murmuramos al pastor. Eso es traición a Jesús. Entonces, Pedro tiene el arrepentimiento y va corriendo a ver a su maestro. Aunque lo haya negado, él sabía que Jesús, había perdón en Jesús. Más adelante, vemos en el 21, capítulo 21, 1 en adelante, mira lo que dice. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, después que resucitó. Junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, Simón, Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael, el decana de Galilea, los hijos de Zebedeos, y otros dos de sus discípulos. Simón, Pedro, le dijo, voy a pescar. Mira quien dijo, voy a pescar. Él hizo el plan, porque era pescador, de eso vivía, de eso mantenía su familia. Voy a pescar. Cuando, perdón, voy a pescar, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael, cana de Galilea, los hijos de Zebedeos, y otros de sus discípulos. Simón, Pedro dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él le dijo, echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Cómo esto? Un hombre que había ya negado al maestro, el maestro resucita, sabiéndolo todo porque era Dios. Sabe que él planeó ir a pescar, sabiendo que no agarraron nada. Nosotros en la naturaleza humana decimos, no le voy a ayudar nada. Ese habló de mí, ese le preguntaron por mí, que si yo era José García y dijo que no me conocía, no le voy a ayudar. Pero Jesús no hizo eso. Jesús le dijo, tira la red a la derecha, sin importarle qué habló, qué criticó, qué murmuró, qué le hizo. Porque cuando el amor de Dios está en un hombre, hay perdón. Si el amor de Dios está en nosotros, tenemos que perdonar. Amén. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Se fue a encontrar a Jesús. Él mismo, no importando, no sabiendo ya lo que había dicho, como en forma de arrepentimiento nuevamente, que ya lo dije, él se tira a encontrar a su maestro libre, porque estaba libre en su corazón, porque ya él había estado enterado de que lo había negado. Y él mismo confiesa su arrepentimiento. Para tú ser libre, tú lo demuestras con una actitud. Tú puedes decir, yo amo a fulano y a fulana, pero cuando llega el momento de tú demostrar que lo amas, en los momentos difíciles. El viernes hablábamos de una clase, de Ruth y Noemí. Esta mujer nunca negó a Noemí. Le dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y estaba en un momento que la podía negar, porque era un momento bien difícil. Pero a ella no le importó el momento difícil, y dijo, donde tú vayas yo iré, tu Dios será mi Dios, y donde tú mueras yo moriré. Otro hombre conforme al corazón de Dios, David. Por eso Dios le dice a Samuel, tengo un hombre que conforme a mi corazón. ¿Por qué conforme al corazón de Dios? Una, pedía perdón. Otra, era íntegro. Pero ¿cómo? Que David era íntegro, y se acostó con una mujer de su amigo, de Uriah, y le falló a Dios. Sí, pero él se arrepintió. Y aún cuando este hombre, este rey, Samuel, el rey David, el otro, ¿cómo que se llama? El contrario. Saúl. Este hombre nunca le hizo daño a Saúl. Aún siendo el rey, ungido como rey, Dios proclamándolo como rey, Saúl le perseguía, y merecía que David, le diera lo de él, y no quiso. Dice la palabra, que estaba en una cueva, y lo que andaba con él, le dijeron, míralo ahí donde te lo puso Dios. Mátalo. Y él, dice la palabra, que le cortó un poco de su manto, y se sintió mal. Dijo, Dios me libre, tocar, al ungido, de Jehová. Oye, un hombre merecedor de matarlo. Un hombre que merecía la muerte, y este hombre era íntegro. No quiso tocar el ungido. Y en verdad, él no era el ungido, pero estaba como rey todavía. Y él se sometió al llamado, y al reinado de este hombre, aunque no era bueno. Aunque estaba desechado, pero todavía estaba ahí. Y nosotros, tenemos que entender eso. Los llamados, se respetan. El siervo y los siervos de Dios, se respetan. Amén. Gloria a Dios. Mateo 6, 14 en adelante. Porque si perdonáis a los hombres, sus ofensas, os perdonará también a vosotros, nuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, su ofensa, tampoco vuestro Padre os perdonará, vuestras ofensas. Primero, nosotros tenemos que perdonar, para ser perdonado. Si no perdonamos, al que nos ofende, Dios tampoco nos va a perdonar. Cuando vamos a la presencia de Dios, le pedimos perdón a Dios, pero Dios no trae, que tenemos que perdonar a otro. Y a veces rehusamos, perdonar, por cuanto estamos anclados, a la naturaleza humana todavía, y no hay búsqueda de Dios, es difícil perdonar. Si alguien tiene, algo con alguien, y le es difícil perdonar, lo único que tiene es, que ayunar mucho, orar mucho, leer mucho, congregarse, y pedirle a Dios, que lo ayude a perdonar. Es difícil perdonar, de verdad que sí. Gloria a Dios. Es difícil perdonar. Cuando yo me convertí, lo he dicho, pero lo voy a decir otra vez, vino un músico, a este país, a tocar con un artista, y me fue a visitar a mi casa. Cuando me fue a visitar a mi casa, a ver este hombre transformado, el mundo no entiende la cosa espiritual, la palabra lo dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando este hombre llega, a ver este hombre transformado, lo ve tranquilito, lo ve que ya no se mueve mucho, lo ve que ya no quiere tener el primer lugar en todos los lugares, sabiendo él que siempre al guirero le gusta llamar la atención, por cuanto es guirero, y guirero es guirero. Y al guirero le gusta llamar la atención en la orquesta, para que lo vean, porque el guirero no es músico. Y yo era así, me gustaba hacer cosas para llamar la atención. Y viene este hombre, y ve este hombre tranquilo y pasivo y pacífico, y llama a mi familia, y le dice, vengan a buscar alcohol, y me decían así, que está loco. Un hombre con tantos años en este país, no ha tratado de hacer papeles, decía él, dejó la música, que esto es aquí, deja en este país, dejó sus hijos y no quiere ver su familia, está loco, yo quiero que ustedes lo vean, mándenle a buscarlo, hagan una coleta, páganle en un vuelo, y mándenlo a buscar. Oye, un amigo mío, eso a mí me dolió mucho, duré mucho con esa radiomargura, con ese amigo mío, yo ni lo llamaba después de eso, pero después que fui buscando a Dios, Dios me hizo entender, no es él, que está hablando, es un espíritu en él, para que tú te detengas, y no prosigas adelante. Y eso es lo que pasa, con alguno comentarista, no son ellos, es un espíritu que está en ellos, por la ociosidad de no buscar a Dios, el espíritu lo toma a ellos, y lo usa, para afectar al que está buscando a Dios. Pero Jesucristo le dijo fácil, y lo puso bien sencillo, dejad que el trigo, y la cizaña, crezcan juntos, que llegará el cegador en su tiempo, y el único que conoce, cuál es el trigo, y cuál es la cizaña. Es una realidad, es Dios que conoce, el trigo y la cizaña, pero lo que siembran, saben, por el fruto, cuál es el trigo, y cuál es la cizaña. El que conoce a Dios, sabe, quién es, y quién no es, no se mete en juicio, pero por su fruto, lo conoce, y empieza a orar, empieza a interceder, empieza a decirle, eso no está bien, deja esto, y déjalo otro. Por eso, hay perdón en Jesús, porque a mí me ha pasado, todos hemos fallado, pero lo bueno es, que aunque hayamos fallado, Dios está a la puerta, para perdonar nuestro pecado. Lo único que tenemos que hacer, es confesar nuestro pecado. Amén. Seguimos leyendo. A los otros discípulos, vinieron con la arca, arrastrado, de la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como doscientos codos. Al descender a tierra, vinieron, perdón, vieron brazas puestas, y un pez encima de ella, y pan. Jesús le dijo, trae de los peces, que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, ciento cincuenta y tres, y aún siendo tanto, la red no se rompió. Le dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos, se atrevía a preguntar, ¿tú quién eres? Sabiendo que era Jesús, el Señor. Ya sabían, porque arriba, Juan, le había dicho a ellos, que era Jesús, porque Juan le dijo a Pedro, es el maestro, por eso ya sabían. Esta era, la tercera vez, que Jesús, se manifestaba, a sus discípulos, después, de haber resucitado, de los muertos. cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, oye, ¿a quién le dijo? Después de tantas aberraciones, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Más que estos? Después de la resurrección, después que él lo niega, Jesús vuelve a preguntarle, porque a lo primero, él dijo, yo no te voy a negar, yo no me voy a escandalizar, aunque todos escandalizasen, yo no me voy a escandalizar, yo estoy listo para morir, pero después, de un arrepentimiento, después del conocimiento, Jesús vuelve y le pregunta, ¿me amas? más que esto, le respondió, Señor, tú sabes que te amo, y le dijo, apacienta mis corderos, volvió a decirle, la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? para que reaccione, Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo, le dijo, pastorea mis ovejas, le dijo, la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció, de que le dijese, la tercera vez, me amas, si te amas, te va a entristecer, él quiere asegurarse, de que tú estés seguro, si lo amas o no, y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo, Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, ahora estaba firme, de que lo amaba, pero, viendo adelante, si dio el fruto, de que lo amaba, porque de ahí en adelante, Pedro fue diferente, porque hubo un hombre, que lo perdonó, y ese hombre, está aquí hoy, para perdonar, nuestro pecado, y que seamos, diferentes, que aunque le hagamos fallado, no importa, de que tamaño sea el pecado, él te perdona, gloria a Dios, puesto de pie, mis hermanos, santo, gloria a Dios, Dios es bueno, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, si hay, algún amigo, que no conoce, de Dios, no ha entregado, su vida a Jesús, este es, el momento, esta es, la oportunidad, el mañana, no existe, para nosotros, existe para Dios, porque, porque él es, que conoce el futuro, no sabemos, que nos puede pasar, cuando salgamos de aquí, y para eso, Jesucristo vino a esta tierra, la palabra dice, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado, a su hijo, unigénito, para todo, aquel, que en él cree, no se pierda, más tenga, vida eterna, porque no envió Dios, su hijo al mundo, para condenar al mundo, sino, para que el mundo, sea salvo, por él, y esta es la salvación, está aquí, que es Jesús, si alguien quiere recibir a Jesús, puede pasar adelante, Dios le bendiga mucho, con nosotros, nuestro pastor, amén. Su nombre, gloria. Si hay una vida aquí, de los que nos visitan, por primera vez, desea, darle una oportunidad a Cristo, quizás usted ha estado tratando, por usted mismo, de solucionar un sinnúmero de situaciones, y hasta la fecha, nada ha acontecido, a esa visita, le queremos decir, que por favor, le permita a Cristo, la oportunidad que Dios le pide, para poder tomar control, de su vida, el primer paso, es el más importante, lo demás se va dando, por sí solo, a medida, usted le permita a Dios, si hay alguien aquí, que desea aceptar a Cristo, como su Señor, y Salvador, el altar está abierto, y si no puede levantar la mano, ahí donde se encuentra, quisiéramos orar por usted, damos la más cordial bienvenida, a las visitas, que están con nosotros, en la parte de atrás, hay una dama, con su hijita, que vino, hay una pareja, que recién también, les conocemos, Dios les bendiga, no sé si ustedes, le sirven a Cristo, amén, gloria a Dios, nos alegramos, no sé si hay otra visita, por aquí, creo que todos los demás, somos, Dios les bendiga a ustedes también, la pareja que están aquí, bendiciones, no sé si ustedes, desean aceptar a Jesús, como su Señor y Salvador, quizás Dios les ha hablado a ustedes, de alguna manera, y ustedes, estén indecisos, pero el hombre, por sí solo, pocas cosas, logra, hacer por sí mismo, pero Dios quiere bendecirles, de una manera poderosa, y sé que a ustedes, les han invitado, y como decía, a nuestra hermana, han venido voluntariamente, porque dentro de ustedes, hay una necesidad, que solamente Dios, puede solucionarla, las personas, fuimos creadas por Dios, no para vivir sin Dios, sino para que tengamos, comunión, con Dios, si usted quiere que oremos, podemos pasar, ya sea por la necesidad, que ustedes tengan, pero denle una oportunidad al Señor, y le garantizo, que Dios, no le defraudará, Dios jamás, ha defraudado a nadie, los hombres, si defraudamos, pero Dios, no defrauda a nadie, damos, la más corte, la bienvenida, si ustedes quieren, amén, y si no, pues siguen estando, cordialmente invitados, para los días, miércoles, a las ocho, los días, viernes, a las ocho de la noche, y los días domingo, que tenemos dos servicios, el primer servicio, comienza a las diez de la mañana, y el segundo servicio, a la una de la tarde, levante esas manos, si usted necesita la oración, ahí donde está, levántela, y dígale Señor, te doy gracias, por la palabra, sé mi Dios, que en ti hay reconciliación, y hay esperanza, perdón de pecados, para todo aquel, que se arrepiente, y confiesa sus pecados, dice tu palabra, que tú, le perdonarás, gracias, por la visita, que están con nosotros, por esta pareja, esta pareja, Dios mío, que hoy les vemos, por primera vez, esa dama, también, que invitaron, juntamente, con su hijita, en la parte de atrás, gracias, y por cada uno, de los presentes, Señor, de igual manera, como el mensaje, de la mañana, te pedimos, que lo prosperases, así mi Dios, prospere el mensaje, de esta tarde, mi Dios, no es, el predicador, el importante, como decíamos, en la mañana, sino la semilla, y el terreno, donde la semilla.